Que Catanhe suerte esta de moda No se imaginan el impacto positivo que ha tenido que la fortaleza para ti comenzara aquí en Cataño y en Puente Blanco. Ha sido un resurgir entre la misma comunidad para levantarse y trabajar unidos junto al gobierno de Puerto Rico y el municipio de Cataño. La fortaleza para ti lo que queremos es rescatar sectores y comunidades poniendo esfuerzo de gobierno y entidades privadas. Y el por qué nos unimos, nos unimos por una causa preciosa que es transformar, reconstruir, sanar y mejorar la calidad de vida de todos aquellos que necesiten. Y Puente Blanco necesitaba ayuda y aquí estamos para ayudarlos. Nosotros cambiamos aquí de energía eléctrica en algunas casas, las puertas, las ventanas, las sillas de ruedas, las canchas de deporte, las condiciones para los niños mejorarlas, la limpieza del caño, desde comida para bebés, hasta una conversación, un mensaje de que sepan que no están solos. Esto es un proyecto holístico. Y por supuesto a, ya me quitaste la línea, pero el amor de mi vida, que se ha tirado esta gestión, que estaba comprometida desde el primer día, tenía un visual. Ella me decía, oye, Vicky, yo te oigo hablando de que el equipo tiene que estar hilvanado, que tienen que trabajar juntos en una misma dirección. ¿Por qué no lo hacemos en vez de solamente la faceta gubernamental de ejecución, sino por qué no nos metemos en las comunidades? ¿Por qué no le demostramos a la gente que el servicio a la ciudadanía es lo primero y es lo primordial en nuestra administración? Y así fue, firmé una orden ejecutiva para poder encaminar este proceso. Ella y su equipo de trabajo han tenido unos resultados extraordinarios.